Una completa investigación basada en la percepción que tienen los vendedores informales de Cartagena sobre los efectos socioeconómicos de la migración venezolana en la ciudad es adelantada por la Universidad de Cartagena a través del Grupo de Investigación de Estudios para el Desarrollo Regional GIDER liderado por el doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas, Francisco Javier Maza Ávila. Fueron un total de 42 preguntas que involucraban un componente sobre conocimiento acerca de la migración venezolana sus características socioeconómicas, los efectos económicos y los efectos sociales percibidos así como las acciones implementadas. En total fueron 301 vendedores informales a los cuales se les aplicó el cuestionario garantizando así una representación estadística para poder así inferir los resultados obtenidos. El investigador se refirió a los resultados de este estudio. Nosotros como país, como Colombia, tenemos una alta carga de informalidad más del 50% de las personas en el mercado agroalbario va a ser de la informalidad y por supuesto de que estos migrantes venezolanos, algunos por supuesto retornados y otros también de origen neto venezolano, dado sus niveles de estudio y sobre todo por sus niveles de informalidad y de digamos que de ilegalidad al momento de entrar muchos de ellos, por cuenta de que no tienen documentos no pueden insertarse al mercado formal y eso lleva a que tengan que entrar a la informalidad. El estudio también arrojó otros resultados importantes y que merecen toda la atención del gobierno distrital y nacional. Lo preocupante de estos resultados es que muestra indicios de xenofobia por parte de los vendedores informales oriundos de Colombia y los autores de la investigación sugieren que en materia de acciones de política pública es importante que el gobierno distrital, departamental y nacional aumenten las acciones para poder garantizar una convivencia entre los vendedores informales colombianos y los venezolanos.